La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Adiós, adiós Y si ella no me quiere, ni piensa en mí Amado Dios mi todo, y se lo haces Paloma mensajero, bruta de luz Dile que no me olvide Dile que no me olvide Dile que no me olvide Adiós, adiós Aplausos Aplausos Aplausos